Por años habría incubado un amor enfermizo y obsesivo por su prima, un adolescente de solo 16 años, a quien terminó degollando. Un amor no correspondido puede o diluirse o incrementarse y a veces incluso volverse patológico, como un enamoramiento patológico con, digamos, hasta obsesión por una persona. Obsesión en su máxima expresión que puso de manifiesto la noche del martes último, cuando Ludwig Flores Flores, de 26 años, estudiante de odontología, intentó violar a su prima, Ada Flores Cárdenas. Pues me he sorprendido al ver todo eso, de verdad que no, yo no creo que él haya, según se dice, de que él quería violar a su prima. Flora Carlos Romero fue años atrás compañera de clases de Ludwig en un colegio acelerado, allí trabaron amistad, con los años dejaron de verse y hace tres meses volvieron a tener contacto. Cuando yo lo conocí, él era un chico muy sano, muy respetuoso, tranquilo, sociable sí, químido sí era. Me es difícil expresar mis sentimientos, cuando más intento demostrarlo, más me cierro, y eso me aleja de los que más quiero en mi entorno. Es como se describía en su página Facebook, Ludwig Flores Flores. Bueno, era medio raro, medio, gente extraña, pero decía, no, no se hacía ver mucho, o sea, se escondía así por partes, ¿no? El problema de esas personas calladas, distantes, que no socializan mucho, es que muchas veces reprimen los sentimientos, y el reprimir sentimientos, emociones, puede en algún momento explotar, en un momento en el cual la persona pierde el control de los impulsos. Esa pérdida de control lo habría empujado primero a intentar violar a su prima Ada, quien se resistió a ello. Sin tomar en cuenta la desventaja de tamaño, de peso y de edad, Henry, un pequeño de solo nueve años, hermano de Ada, va en su ayuda. Es un momento, un instante en el cual uno toma la decisión si enfrentar o huir, y en este caso, ya desde pequeño. Y el pequeño en este momento pensó que lo mejor había defendido a su hermana. Él no entiende todavía de armas y cuchillos y cortes, él simplemente cree que a la hermana la están matando, y le están haciendo daño, y va, pues, a ayudar a la hermana. Aquello le costaría caro al pequeño Henry, pues Miracundo Luquen, degollara a Ada, golpeó al niño de nueve años e intentó también degollarlo. Natural de Cusco, hace cinco años atrás, Luquen Flores vivía en esta casa de San Juan del Urigancho, junto a la familia de su tío Saturnino, quien lo acogió en su casa como si fuese un hijo más. Es más, inspirado en su tío, quien tiene hoy el corazón en mil pedazos, Luquen habría decidido estudiar odontología. ¿En qué trabajaba él? Trabajaba ahí con su tío, su tío tenía su clínica de odontología, como asistente estaba él. Estoy tan salada, estoy inconocible, irreconocible. Como un alma en pena, encontré en casa de Ada Flores a Cleber Tena, un adolescente que además de haber estudiado junto a Ada en esta academia, en San Juan del Urigancho, fue su enamorado, tiempo atrás. Cuando yo te interesa, el primo, que lo había comentado, ¿qué pensaste? Imposible también, porque, como te digo, me tenía una buena relación entre los dos. ¿Sí, bien, bien? Sí, bien, bien, y alguna vez me lo escuché, me lo escuché, mi primo me quería conocer. Por eso resulta extraño la furia desmedida y el actuar sin compasión. El Luquen tuvo la noche del martes último, quien tras haber asesinado a su primo y creer haber hecho lo mismo, su pequeño primo Henry, de nueve años, tomó la decisión de suicidarse. Y además, un psicópata no muestra arrepentimiento o culpa. Y él, si se ha quitado la vida, ha sido porque el momento que se dio cuenta de lo que hizo, la culpa lo ha llevado a quitarse la vida. Saber a ciencia cierta que impulsó a Ludwig Flores Flores a cometer tamaño crimen es algo que Ludwig, con su suicidio, se llevó a la tumba. Mientras tanto, el pequeño Henry, ejemplo de amor incondicional por su hermana, ya se ha internado en cuidados intensivos del Hospital del Mundo. El grande, una dura batalla, tratando de salvar su vida, es el feroz ataque, por parte, el que fuera alguna vez, su querido primo. Y no hay duda que este pequeñito apenas salga del coma porque confiamos en que va a ser así, necesita apoyo psicológico y además la familia de estos primos también porque han perdido a dos integrantes en un solo día y uno ha causado la muerte del otro. Realmente una historia escalofriante para toda la familia. Seis treinta